Piso desde Gustavo, así o así. Como quiera, hermano. Porque los han pisado y he hecho mierda. No, ya no. 3, 2, 1... Vamos a comenzar con esta gran final del intervalo de Free Travel. Un cupo más aquí en Limites 0. Estamos en Magdalena. Gracias por estar frente a la mala batería. La vista está que me relaja y me siento recontra-chil. Esta noche los muertos, no los mejores, sí. Y los dos finalistas que tenemos, un aplauso para el Gran Clínico. Y el segundo finalista, el Gran Brain. Esta final va a tener 3 rondas. La primera va a ser 30 segundos, 2 salidas cada uno en la situación Mi Barrio. La segunda ronda, 8x8, con una situación puesta por el jurado. Y la última ronda, 4x4, completamente libre, hasta finalizar el beat. Los muchachos van a elegir para saber quién comienza. Sale el vírico. La temática es Mi Barrio. Tienen 30 segundos, 2 salidas cada uno para desarrollarse. Beatmaker, cuando tú gustes, suéltame ese beat. Es el corto, es el corto, es el corto. 30, 30, 30, 30, muere la primera ronda. Dos salidas de 30 segundos. Víctor Madrigo, tres neutrales, aquí en Magdalena. El límite no tenemos, porque cielo. Sale el límite con 30 segundos. Dos en tres, dos en un. ¡Eh! Desde la gente, desde los vecinarios, todos llegando al escenario. De eso se trata, de esfuerzo y conocimiento. Es así, son cosas de barrio. Cosas de gente que se levanta a las seis de la mañana. Aunque la pereza te jale de tu cama, tienes que levantarte y salir con muchas camas. Y pensar que te harás en todo este panorama. Pero, ¿tú qué vas a saber de barrio y de escenarios? Tienes de una quinta, quinta y pa' el escenario. Yo le pongo primero, también le pongo talento. Tú no eres de barrio, no tienes ese conocimiento. ¡Eh! Yo no soy de barrio, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy lento? ¿Por qué? Según tú no tengo talento. En mi barrio hay gente acomodada. Yo sí lo acepto. Pero que antes lucharon, por supuesto. Lucharon para tener dinero. Lucharon para que su hijo quiera ser abogado o rapero. Lucharon para eso, lucharon pa' ser sinceros. No se quedaron sentados criticando al primero. Son cosas diferentes, dentro de hip hop. Porque en mi barrio también hay eso. ¿Sabes? Hay como que cinco colectivos a diario donde hay ritmo. También hay acomplejados, pero yo soy un distinto. Pero es un distinto. Por favor, que diga que va a hablar de barrio si tiene una buena vida. Te falta mucho para llegar a esa tarima. Algunos ponen cinta, pero así es la vida. Y así es la vida. Cuando sales a los barrios, conoces un amiguito como mito en el escenario. Vine del barrio y hasta el norte me mandé. Conocí contigo como Natán y como JD. Yo rapé, yo me crié. Desde el barrio rapé. Yo siento roperescula en el barrio de creer. No te compliques, mejor que te achiques. El barrio solo se queda entre meñiques. Sí, porque tengo dinero. Todo el pituco me dice, este chiquillo es un ataque hibillo. Pero igualmente bajo este tipo de colectivos. Te podría tratar de menos, pero te trato como amigo. Así que vuelve a tirarme de pituco, torpe. Que yo podría hacerlo de envidioso, pobre. Pero no lo hago. Porque eso es de hombre a hombre. No me importa el apellido y menos ese nombre. No me importa nada. Solo me importa lo que digas y lo que digas en barrafadas. Así que no vuelvas a hablar de mi barrio tarado. Porque es por lo que haces que te vuelves respetado. El jurado no tiene ni idea de que no se ponga. El jurado no tiene ni idea de que no se ponga. La situación es la siguiente. Hay un muchacho que se quiere tirar de un acantilado. Ahí está, el suicida, Thor. Thor se quiere tirar de un acantilado. ¿Qué haces para evitar ese acto tan macabro? Que requiere mucha garantía de su acto cobarde. Sale el gran rey. Ocho por ocho. Ocho por ocho. Evita el suicida de alguien. Evita el suicida de Thor. No, no, no. Que no se tire. Ay, 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 ay. Vamos, 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 vamos. Evita de una tragedia. ¿Cómo? En tres, dos, uno. Ey, ¿por qué te quieres tirar? No seas pendejo. Primero que todo, llego a Hans lejos. Pero bueno, no te voy a tratar de pendejo. Porque a veces yo también tengo ganas de volver a ver a mi viejo. Pero es ocho. Pero has estallado. ¿Acaso no te han explicado? Mejor tú quédate más tirado. Pero bueno, no me hace falta ese gremio. Porque la vida es un concurso y la muerte es premio. La muerte es un premio. Vine con bonificación. Se quiere tirar. Alguien de malejón. Llegué. Y está la cara de huevón. Y está la cara de huevón. Así que señor, siga. Disculpe por la interrupción. Tírese del precipicio. Es más, mejor construye un edificio. Y tírese de nuevo. Va a ver lo bonito que es el cielo. Hay que entender que abajo también está el suelo. Para algunos. Me falta otro que pasó. Al parecer, alguien no lo entendió. Había alguien que quería tirarte del precipicio. Es que bajar también es parte del inicio. O sea, tú quieres que me mate. Eres inepto. Solo porque así me ganas. No por tu talento. En cambio, si tú eres el que te tire. No quiero que estés muerto. Porque a la vida la respeto. Así que no sé cómo explicarte. Te lo explico. Te quieres tirar atroz. Te invito a un plato. Te le dejas con arroz. No seas eso. No te tires dos. Porque recuerda que a veces no sabes si está Dios. No sé si está Dios. Nunca habló de mi persona. Pero igual algo le tengo que decir. Bro, tienes que seguir. Tienes que seguir. A veces vuelo a tocar fondo. Para luego seguir. Para luego subir. Pero es tu decisión. Yo respeto tu mente. Y también respeto tu corazón. Pero si te vas a matar. Primero respeta tus hermanos. Sabemos que estamos aquí. O en el otro plano. En el otro plano. Ahí también hay hermanos. En un plano astral más insano. Pero bueno. Yo no me tiro. Quizás no es un marrano. Quizás es que su vida ya ha sido de muy sano. Así que no sé cómo explicarte. Hay cosas más bonitas como el arte. Como la vivencia que bajas con tus amigos a los parques. En Cono Norte o en Campo de Marte. En Campo de Marte voy a construir un barranco para hacer la situación y luego tirarte. Te voy a tirar del parque. Te voy a tener de mirarte. Voy a hacer que valores la vida cuando vayas a chocarte con el piso. Quien te dio permiso de que tú mismo te vayas al paraíso. Si la vida quiere, entonces vives. Si no te matas, aquí nadie te lo impide. Último round. Último round. Último round. Beat que salga. El beat que salga, hermano. Lúcele. Cuatro por cuatro hasta que finalice. Salgan estas luces. Raúl, salgan estas luces. Último round. Último round. Sale lir, lir, lir y go. Contra bre, 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 bre. Vamos a ver. El 3. 2. 1. Yo te veo como un perdedor. Me siento un ganador. Solo por una razón. Lo estoy diciendo yo. Lo estoy diciendo yo que me diste payaso. Te vas dando cuenta que te hundo pa' el tracaso. No soy un perdedor. Estamos en unas condiciones. Reyes y peones. Hando un paso. Estamos un paso. Pero un paso con calma. Para que de esa manera el piso se abra. Soy un payaso. Soy un atrapantasma. No es el alma de la fiesta. Es la fiesta llevándose las almas. Llevándose las almas. Puro relleno. Solo porque lo dices con actitud es bueno. Pero igual tu contenido más o menos. Porque no destaca acá o en otro terreno. No destaco en otro terreno. Ya sé que meto demasiado relleno. Pero es el primer paso pa' que te consideren bueno. ¿Sabes qué? Que creemos. Que creemos. Pero con una trabada más relleno. Estás de más a menos. No sé cómo explicarte. No siento lírico. Rapeando así te pasaste de químico. Me pasé de químico. Siempre con lírico. Que no hay otra colección como olímpico. Que lo grífico. Voy a darte líquidos. La primera vez que algo dulce te salve tan insípido. Me sabe insípido. Lírico. Tú eres químico. Ey yo insípido. Suenos daños místicos. Lo siento pero tengo tono rítmico. Cosa que no puedes hacer porque este ímito. Este ímito en la letra es específica. Quiere rapear y entrar en mi lírica. Juega con lírico. De manera específica. Juega con lírico. Porque no puede con sus líricas. No puedo subir líricas demente. Tú no juegas conmigo porque estás rapeando así a la gente. No estás potente. No me rapeas de frente. Porque sabes que a veces hay que mirar difícil a la muerte. Obviamente que es difícil mirar a la muerte. Pero la vida me da otra vida. Y por suerte. Tengo de pie con la gente enfrente. Yo lo rapeo contigo. Siempre hay que hacer más que suficiente. Más que suficiente. Completo. Lo siento. Rey metal. Estás lento. Te dio otra vida. No seas inepto. A veces otra vida es estar medio muerto. Yo no estoy medio muerto. Y si estás medio vivo. Tienes que aprender a verle el lado positivo. Mira a tus amigos. Mira a quién está contigo. Una escupida para el piso y luego al paraíso. Sí. Miro a mis amigos. Miro a quienes están conmigo. Miro a quienes están en todos los colectivos. Pero a veces es muy bueno haber corto vivido. Porque miro a todos ellos y también a los que se han ido. ¿Quiénes se han ido? Si está la gente con nivel. Está Pichuga. Y también está Yoner. Esta gente que apriese a tu piel. Pero incluso tú te avergüenzas de verte a los pies. No me veo a los pies. Vale más de quién. Más que toda la casa de él. Así que no sé cómo explicarte. Tú puedes mirar los pies. Y si te alcanza la dignidad lo puedes lamer. ¿No lo puedes lamer? ¿A qué vas a ver? ¿A hipocresía? ¿Hay una persona a su nivel? ¿Para qué carajo quiero tener tu estrés? Sin plata, pero bien. Yo con plata, pero excelente. Son cosas diferentes. Hater. Porque soy igual con biguetero o sin biguetera. De clase la primera rapera. Yo no tengo plata. No te lo ofrezco. Pero sí sé de magia. Gracias. En un presto. Te presto, te presto. Mi magia. Las palabras más bonitas. Por favor y gracias. Mira, no me ha ganado. Eso parece. Pero no es que hayas crecido con los meses. No es que tu nivel crece. Sino que tu situación temática te favorece. Nunca vas a ser el maldito rey de la plaza. No puedes comprar con la plata la amenaza. No puedes comprarte dinero y si una casa. Pero si un voto asegurado con un pollo a la brasa. Sí, con un pollo a la brasa. Lo de la plaza. Que voy a ganar porque campo es mi casa. Sinceramente, eso ya me pasa. Eso son de un hobby. Rapear en las plazas. Es un hobby. Rapear en tu plaza. Este es un rapero de verdad. Porque no lo reemplazan. Quien quiere, se baja hasta tu casa. De eso se trata. De sentirte el rey de la plaza. Rey de la plaza. Te lo explico en el sample. Yo he bajado a todo tipo de parques. Sea pequeño o grande. Hasta ganó mi conflicto con mi propio padre. No, no. Si dijiste que rapeabas por hobby. Sé manifiesto. Así que con tus propias palabras, sé más honesto. Que hay personas que bajas para llevar su puesto. Hay personas que sí quieren vivir de esto. Yo también quisiera vivir de esto. Pero sé que a veces no me falta el presupuesto. Me sobra talento, oportunidad de nexo. Pero a veces no quiero. Prefiero estar dentro. O sea, tú eres rico. Yo soy un pobre, pero desgraciado. Trabajo en delivery y todo es bien cagado. Pero que eso lo pasa cuando tienes un rapero agrado. Señor, tu paliza ha llegado. Ya dejamos el tema del dinero. Y por eso igual no eres más rapero. Si quieres ya quédate primero. Que a veces es mejor tener un par de ceros. ¡Bien! ¡Me ponen el aplauso hermanos, muchachos! ¡Por favor! ¡Brain! ¡Gracias! ¡Brain y Lirico! ¡Brain y Lirico! ¡Brain y Lirico! ¡Venga, venga! ¡Brain y Lirico! ¡Para su foto! 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 ¡De la fecha interbarrio de Free Travel! ¡Aquí en Límite Cero! ¡Un aplauso hermanos y la hermana! ¡Aplausos! Agradecimiento a cada una de las personas que se han quedado hasta el final del evento y agradecimiento especial a los que llegaron puntuales. ¡Listo! Ahora sí, tenemos... ¡Tenemos ganador! Y para saber la decisión del jurado necesito un contigo regresivo de parte de ustedes desde 10... ¡9! ¡8! ¡7! Un aplauso a los grandes 3, 6, 5, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1.